¿Qué tal chicos? Soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar de un DLC que tenía un montón de ganas de hablar de que se lanzara. Que es el DLC de Sphere of Influence, es la gran expansión de Victoria 3 de este año y ya os lo digo, recomiendo el DLC absolutamente. Me parece que es un DLC que mejora muchísimo el juego, añade muchísimo contenido y muchas opciones con las que jugar en cualquiera de tus partidas. Y esto es algo que me gustaría insistir mucho porque juegues con quien juegues en Victoria 3, gracias a este DLC, el juego va a ser bastante mejor, ¿vale? Gracias a todas las nuevas opciones diplomáticas que tenemos y lo hace bastante, bastante más divertido e interesante, ¿vale? Por ejemplo, jugar con países como España, con vasallos, jugar como Cuba, por ejemplo, que eres un vasallo, es una partida mucho más interesante. Jugar como Rusia, jugar como Inglaterra, jugar como China, jugar como Japón, todas las partidas en sí se han vuelto más interesantes. Quiero dejar algo claro, ¿vale? Antes de que alguien se cumbre el DLC por este vídeo y luego me queráis quemar en la hoguera. Es un DLC que para mí mejora el juego, un aspecto muy concreto que es la diplomacia, mejora también mucho el rendimiento por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, mejora mucho el rendimiento. Pero quiero dejar esto claro, se centra principalmente en la diplomacia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Victoria 3 no te gustaba en su versión 1.5, no te gustaba en su versión 1.6, probablemente te siga sin gustar en esta versión 1.7 con el DLC de Sphere of Influence. ¿Por qué? Porque el juego no ha cambiado en su núcleo, el juego no ha cambiado en muchos, en grandes aspectos significativos, salvo en la diplomacia, que como muchos ya sabéis, y esto hay que decir las cosas como son, era un aspecto que estaba bastante poco cuidado, bastante, bastante poco cuidado en el juego base hasta el punto de que ni siquiera había elementos como garantizar independencia, ¿no? Por ejemplo, ahora si nos metemos con Bélgica, vemos que es un país que empieza con la independencia garantizada, si no me equivoco, ¿vale? Veis, Francia, Inglaterra y Prusia le están garantizando la independencia. Esto por lo general no significa que tú inmediatamente puedas declarar una guerra de independencia, ¿vale? O sea, aquí, estos tipos, bueno, en este caso, como podéis ver, pues Bélgica es un país independiente, pero por ejemplo, si nos metíamos a jugar con Cuba, que como digo, es una partida que recomiendo bastante, que os echéis porque es un país que, en mi opinión, tiene bastantes recursos, si echáis un vistazo por aquí, tiene bastantes recursos, bastante población, y luego es un país que es muy fácil cambiar sus modelos políticos, no te tienes que enfrentar a las rebeliones porque te va a proteger España, ¿vale? Te va a proteger España y luego eres un país de una sola provincia. Aunque a mí me ha pasado también que en varias partidas, pues, por ejemplo, España me ha dado Puerto Rico por la cara, entonces ya es un poco más complicado lo de jugar con rebeliones y tal, que es, por supuesto, un asunto que quiero mencionar, que sigue estando roto, ¿vale? Si tienes una sola provincia o tienes tu ejército principalmente en la capital, puedes ir ganando las guerras con facilidad, ¿vale? Esto es una mecánica, a día de hoy, ya básica del Víctor 3, que yo imagino que cambiará en algún momento, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tenemos ahora un nuevo indicador que se llama deseo de libertad. Vamos a echar un vistazo por aquí. Este es nuestro deseo de libertad. Cuando conseguimos subirlo muy alto, este deseo de libertad nos pide que nosotros, por ejemplo, diplomáticamente podamos declarar una guerra de independencia o aumentar la economía. Aumentar la autonomía. Aumentar la autonomía significaría, por ejemplo, pagarle menos pasta a España, ¿vale? Aquí en los pactos diplomáticos vemos que le estamos pagando dos casas a España. Significaría pagarle menos pasta a España y significaría tener mayor libertad, por ejemplo, en las acciones diplomáticas. Pero, por supuesto, lo que es ahora muy sencillo es irnos aquí a las exigencias diplomáticas o acciones diplomáticas, si no me equivoco, y por aquí en algún lado, ¿vale? Me sigue costando mucho. Por supuesto, está por aquí el apoyo a la independencia. Sobre tal apoyo a la independencia y, como veis, pues Francia, Estados Unidos, Dinamarca, Gran Bretaña normalmente te van a pedir el apoyo, lo cual no significa que inmediatamente puedas declarar la guerra, porque hay varios elementos nuevos que afectan a este deseo de libertad, como por ejemplo tu dependencia económica del país. Y esto es algo muy chulo que hace el DLC, y es que ahora los edificios tienen propiedades, ¿vale? Bueno, esto ya lógicamente pasaba en el juego base, pero ahora lo han hecho bastante más interesante, ¿no? Si veis aquí, por ejemplo, estas plantaciones de tabaco están en manos de casas señoriales en Toledo. ¿Qué significa aquí? Que nosotros tenemos una dependencia económica de España, ¿vale? Es decir, si ahora mismo nos independizásemos, todo esto le estaría yendo, por así decir, el dinero, se está yendo a España. Lo cual, claramente, nos, vamos a decirlo claro, nos putea, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir una independencia no solo política, sino económica también. Tenemos que conseguir un proceso de nacionalización, ¿no? Entonces un elemento muy claro a la hora de independizarse, igual algunos estáis teniendo dificultades en vuestras partidas para independizarse, es que tu economía tiene que ser muy, muy, muy poderosa. Veréis que tiene una economía muy, muy fuerte para que te aumente lo que viene a ser el deseo de libertad, ¿vale? Porque tienes una mayor independencia, como digo, ¿no? Ahora sí, tú como señor, y aquí podemos ver el caso de España, también tienes muchas acciones diplomáticas para bajar el deseo de libertad de tus vasallos, lo cual, pues sin duda, te puede ser interesante también. Aquí tenemos la nueva ventana de súbditos, que para mí está bastante, bastante bien. Y tenemos aquí distintas interacciones, ¿no? Hacer que te paguen más dinero, hacer que no tengan que acudir a la guerra, poner un gobernador propio que hace que salte, perdón, no le doy, que hace que salte un evento, pues un poco, qué tipo de gobernador quieres poner, ¿no? Que te ayuda también un poquito con el deseo de libertad, si lo quieres bajar, evangelizar si quieres ayudar a convertirlo en tu país, etc. Sí que es cierto que, en mi opinión, me gustaría que estas acciones tuvieran un pelín más de impactos, se sienten muy, muy ligeras, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, pues reducir los pagos del súbdito te hace un... O sea, esto, por ejemplo, es un 33% de reducción del aumento del deseo de libertad. Que no está mal, pero me molaría que fuera algo más plano, ¿no? Por ejemplo, tú le reduces esto y que el deseo de libertad, pues, estuviera cambiando en un 0,3 más a la semana, algo así. Entonces, bueno, como digo, esto iría bajando, esto es el deseo de libertad, y podríamos reducirle la autonomía o anexión en el país. Y hacer que pasase a ser una provincia de España, en este caso, ¿no? Otros cambios que quiero mencionar, que me han gustado bastante, son cambios de interfaz. Esto ya quizá es más subjetivo de cada uno, habrá gente igual que no le gusta tanto. Pero, por ejemplo, lo que han hecho es agrupar las acciones diplomáticas, como ahora hay muchas más, en distintas categorías, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, te vienes aquí a Exigencias Diplomáticas, y ya puedes ver cuáles tienes, o Acciones Diplomáticas, si puedes ver cuáles tienes. Sí que me gustaría ver que hay veces que es un poco confuso, y esto pasa mucho en el Victoria 3, por ejemplo, dices, ¡Ostras! Estás intentando, yo qué sé, imaginar que tuviera aquí un interés declarado, o yo qué sé, voy a mirar Marruecos, igual lo tenemos, imaginar que queremos meter aquí un establecer protectorado, pero no te sale la opción porque tienes una tregua. Pero directamente aquí no te sale la opción de establecer protectorado. Entonces, te tienes que venir aquí a Exigencias Diplomáticas, establecer protectorado, pasar el ratón por Marruecos, y ya te diría, oye, Tolai, que tienes una tregua con Marruecos, ¿no? Que esto lo puedes ver de distintas maneras, ¿no? Por supuesto, te puedes venir aquí a Diplomacia, y ver qué treguas tienes, etcétera. Entonces, bueno, sinceramente, es algo que creo que se puede mejorar un poquito, que sea un poquito más visual, con estas acciones diplomáticas que ya digo que por lo general no se ven, pero como digo, también hay muchas acciones nuevas, ¿no? En este sentido, con el tema de las propiedades, lo que podemos hacer también es construir nuestros súbditos, ¿vale? Si así lo queremos. Bueno, en este caso no tenemos plantaciones de algodón en Cuba, pero fijaros, aquí, por ejemplo, ya nos dejaría hacer plantaciones de algodón en Luzón, Visayas, aquí en Filipinas, ¿no? Cosa que no se podía hacer en el juego base, y da mucha rabia. Esto es parte del parche gratuito, ¿vale? Que nadie se alarme, Pero no quiero mencionar también que ahora podemos construir en nuestros vasallos. Y no solo eso, sino que construir nuestros vasallos, como digo, aumenta esa dependencia económica de nosotros, y por tanto van a ser, van a estar más ligados a nuestro país, ¿no? Entonces es doblemente interesante, porque estás consiguiendo los productos que quieres en tu mercado, y por otro lado, pues aumentas esa dependencia económica, que como digo, es ahora doblemente interesante, ¿no? Bueno, ya he mencionado bastante, pero el rendimiento del juego absolutamente brutal, la mejora que hay, o sea, os quiero enseñar aquí en Cargar Partidas, así un poquito por encima, para que veáis un poquito la cantidad de partidas que he jugado, hasta el final de la partida prácticamente, bueno, aquí he estado haciendo unos intentos con Prusia, pero bueno, fijaros, tengo un montón de partidas con Persia, tengo partidas con Japón, tengo más partidas con Persia, Persia lo he spameado muchísimo, tengo partidas con Rusia hasta prácticamente el final de la partida, estoy desde la versión anterior, pero bueno, tengo también alguna por ahí con Cuba, vale, fijaros, esta no sé si es la que ya me podía independizar, o tengo alguna más tarde, es como tiro mucho auto guardado, luego se me pierden las partidas, pero bueno, por encima, sé que tampoco quiero insistir mucho en la partida esta de Rusia, pero mira, fijaros, aquí por ejemplo, pues quieres prohibir la esclavitud, te van a mandar claramente una rebelión, pero te da absolutamente igual, porque no se van a rebelar en tu capital, se te pueden rebelar aquí en Puerto Rico, en este caso me dieron la provincia, luego también ha habido como un rebalance, por así decirlo, han reequilibrado bastante cosas como la infraestructura, en el juego base, creo que hay países que ahora mismo, por ejemplo, China está bastante roto, y parece ser que no es muy recomendable jugarlo ahora mismo, porque tienen que corregirlo bastante, es un infierno de infraestructura ahora mismo, entonces quizás no os recomendaría jugar con China de primeras, bueno, fijaros la cantidad de dinero que estamos palmano, es bastante, bastante loco, ¿vale? En fin, otra cosa que quiero mencionar es el tema de los lobbies, pro y anti tu país, vale, lo primero que quiero mencionar con esto es que el juego se siente muchísimo más vivo, es decir, parece que continuamente están pasando cosas a nivel internacional, ¿y por qué es esto? Porque ahora, cuando hay una acción internacional, se genera como ciertas reacciones, políticas en distintos países que estén afectados, que estén presentes en las áreas de influencia, ¿qué significa esto? En las regiones estratégicas, si por ejemplo, Alemania, yo qué sé, voy a dar un ejemplo tonto, si Alemania se ha intentado hacer con la provincia de Sajonia, por ejemplo, si Austria se ha intentado hacer con la provincia de Sajonia, pues, por ejemplo, en Sajonia se va a generar un lobby político, que se va a llamar sociedad anti austríaca, por ejemplo, pero en cambio, si se está llevando bien con otro país, probablemente se genere un lobby pro país en ese caso. Estos lobbies te piden distintas acciones, como por ejemplo, conseguir un acuerdo comercial, conseguir un pacto de defensa, conseguir una liga, perdón, conseguir un... meter un embargo a un país, te piden distintas cosas, y en general lo que hacen es que los grupos políticos que están dentro de ese lobby sean más leales a ti, te aumenten su aprobación, lo cual en el impacto general te aumenta la legitimidad de tu país. Es decir, que si te llevas bien con los lobbies, aunque tú tengas un gobierno que no sea muy legítimo, en este caso, pues imaginaos que bajamos aquí 89, pero si consigo que la sociedad anti japonesa, tomando distintas acciones en contra de los japoneses, en este caso como China, pueda hacer que mi país sea igualmente legítimo, porque estaré consiguiendo aprobación por parte de los lobbies, que es una mecánica que como digo de momento, no es muy profunda, han dicho ya que desarrollarán más sobre los lobbies en el futuro, hay nuevos eventos, que eso está bastante chulo, hay nuevos eventos relacionados con los lobbies, que el juego, la verdad, a nivel de eventos está bastante escaso, y aquí tengo que decir un par de críticas, no sé si ha habido un parche día 1, estoy bastante seguro de que no, pero quiero decir un par de críticas, respecto a los eventos, que son dos principalmente, y una enlaza con un problema un poco mayor del Victoria 3, en primer lugar, es fan de eventos, esto es algo que antes no pasaba en Victoria 3, o es de los juegos que menos pasaba de Paradox, pero los eventos eran bastante escasos, no lo digo en mal sentido, sino que creo que eran eventos bastante sustanciales, pero no te serían muchos eventos en Victoria 3, comparado con juegos como el EU4, o como el Crusader Kings 3, creo que a nivel de eventos está en muy buen punto, el Victoria 3, pero me parece un poco que con este DLC, hay algo que han tocado mal con el parche, y hay veces que pasas una semana, y de repente te aparecen 3, 4 eventos a la vez, que se hace muy muy molesto, no es que sea un rollo lidiar con ellos, pero conforme se va alargando la partida, conforme juegas muchas partidas, pues es algo que se hace muy pesado, porque yo creo que es algo que no está funcionando correctamente, os habrá pasado probablemente en alguna partida, de repente aquí a la derecha te aparecen 3, 4 eventos, que como digo se hace bastante molesto, entonces ese es uno de los problemas que tengo con los eventos, en segundo lugar, me parece que a nivel artístico, este DLC podría haber sido un poquito más, y esta es creo la principal crítica que tengo con este DLC, y es la ausencia casi absoluta de nueva música y nuevo arte en el DLC, ¿por qué obviamente no han metido nueva música o nuevo arte? Pues porque como ya sabéis ahora en Victoria 3 amigos, esto se vende en DLCs aparte, como en el Melodies of the Masses, esto se vende en DLCs aparte, y por desgracia, y esto es una realidad, el DLC de Sphere of Influence no incluye nada de música nueva, cuando te salta alguno de los nuevos eventos, cuando te salta alguno de los nuevos eventos, que ahora hablaremos del nuevo contenido, cuando te salta alguno de los nuevos eventos, que suena un poquito de música de fondo, por ejemplo como cuando incluso el Kings 3 declara hizo una guerra santa, que suena como un tema especial, pues hay algo de nueva música en ese aspecto, pero ya está. Y luego la otra crítica que tengo, es que hay como 7 imágenes nuevas de fondo de eventos, o algo así, o sea hay muy muy poquitas, y sinceramente tío, un DLC tan grande, me hubiera gustado que ese apartado artístico hubiera estado un poquito más cuidado, que no han cuidado mucho en cuanto a los bloques de poder, etcétera, que ahora hablaremos de esto también, ahora vamos a hablar de los bloques de poder, pero como digo, en este aspecto creo que se podría haber cuidado un poquito más eso, se podría haber compuesto alguna canción, un tema principal nuevo, por ejemplo, cuando abres el juego, es algo que a mí personalmente agradezco mucho, es como digo, muy secundario, quizá muchos de vosotros diréis, ¿qué parida estás diciendo tracks? mutear el juego y ponte la música que quieras de fondo, que eso es una realidad y lo hago mucho, ¿vale? pero sinceramente a nivel de contenido, a nivel de lo que introduce el DNC, pues me hubiera gustado ver un poquito más de cuidado en ese aspecto, ¿no? Vamos a hablar ahora de los bloques de poder, esto es quizá una característica que bajo mi punto de vista, a ver dónde tengo, tengo una partida con Russia en algún momento, supongo que es esta, ¿vale? por enseñarnos un poco una partida con un bloque de poder, los bloques de poder básicamente tú puedes crear tu bloque de poder, cuando eres una gran potencia reconocida, que por cierto, algo muy chulo que han introducido, es que puedes conseguir el reconocimiento de forma diplomática, por ejemplo con Japón ahora, no hay falta que libres una guerra contra una gran potencia, para conseguir ser un, no hay falta que libres una guerra contra una gran potencia, para conseguir ser una potencia reconocida, puedes hacerlo teniendo un gran, un gran pir, teniendo un gran ejército, etcétera, pues todo eso va a tener un peso para, teniendo una gran economía, va a tener un gran peso para conseguir una legitimización, por así decirlo, por parte de los poderes occidentales, y eso mola, ¿vale? Es otra nueva opción, que hace que sea, como digo, más divertido jugar con ciertos países, porque no te hace centrarte tanto en la guerra, y eso mola, ¿no? Entonces, bueno, los bloques de poder, chicos, sinceramente, mi impresión de los bloques de poder, es que hay que utilizar poco o nada de cerebro, para jugar con ellos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? En que tú vas acumulando, vas ampliando tu bloque de poder por acciones diplomáticas, intentando introducir países grandes, por supuesto, en esta partida incluso, llega a tener a Francia en algún momento, ahora os explicaré cómo, de otra cosa que creo que sigue un poco rota, desde hace un par de parches, pero tú te vas dedicando a meter gente en tu bloque de poder, independientemente, que esto no pasaba tanto en Stellaris, y me ha llamado mucho la atención en Stellaris, por así decirlo, todos los países dentro de tu bloque de poder tenían que tener como cierto parecido ideológico, para ganar lo que se llamaba la cohesión, y permitirte hacer acciones. En Victoria 3 me da la sensación de que es todo un poco más igual, que tú metes a todo el mundo en tu bloque de poder, independientemente de lo mucho que tengan que ver entre ellos, vas a conseguir ganar principios, y básicamente los principios lo que te dan son bonus planos, que, bueno, pues creo que no son la forma más interesante de beneficiar a un país, pero la realidad es que ahora, pues obviamente puedes chetar mucho más tus países, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, hemos puesto mandatos de basalización al nivel 3, que me están generando un montón de autoridad, y más ingresos por los súbditos, construcción, que esto lo veo muy bien, el de infraestructura, que, bueno, no está mal, aunque, bueno, este igual se podría sustituir por alguna compañía, y el de investigación, que también lo veo muy bien, ¿no? En este caso, pues, son un poquito los que he decidido tener. Hay cinco bloques de poder, mi idea fue un poco hacer partidas un poco con cada uno de esos bloques de poder, aún no lo he conseguido, y por lo tanto no puedo hablar con profundidad de todos, pero sí que, como digo así, a nivel de primeras impresiones, me ha parecido que no son especialmente complejos jugar con ellos, ¿no? No tiene como mucha chicha, no tienes que estar ahí haciendo mucha historia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rusia, y creo que en este caso, es que creo que está muy roto jugar con algunos bloques de poder, porque como ya sabéis, ahora tú, bueno, desde hace un par de parches, en una jugada diplomática, tú te puedes unir a un bando, y luego proponer unirte al otro bando, en una jugada diplomática, por una recompensa mayor que normalmente suele ser, que te acepten el vasallaje, ¿no? O que consigan una obligación, o algo bastante poderoso, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, os digo, te hinchas a conseguir vasallos, con mucha, mucha facilidad. Entonces, luego, esos vasallos tampoco se acaban, no tienen por qué pirarse del bloque de poder, por lo general, salvo que sean muy tochos, etc. Entonces, como digo, es una mecánica que me aparece un poquito más plana de lo que imaginaba, en el sentido que tampoco tiene como mucho misterio lidiar con ellos, tienes como acciones diplomáticas aquí con ellos, en algunos casos como vasallos, y en otros casos como miembro de tu bloque de poder. No sé, creo que aquí todos son mis vasallos, no, porque justo este bloque de poder, no el del Imperio Ruso, pues está muy pensado en el contenido, como digo, de tener vasallos, ¿no? Y lo último que quiero mencionar es el tema del contenido regional que han añadido a varios países, todo el tema del gran juego, chicos. Y creo que con esto habremos recorrido ya un poquito todo el DLC. Y es que hay varios países, concretamente aquí, te los destacan Rusia, Gran Bretaña, Persia, Kabul, Erat y Kandahar, son los países que han recibido nuevo contenido, aunque creo que, bueno, creo no, Corea también tiene una nueva cadena de eventos, y el tema es que a donde quiero llegar con esto es que es un contenido circunstancial, es decir, este no es el DLC exclusivo del contenido, no es, para que me hagáis idea, no es Colossus of the South para Brasil, o no es Voice of the People para Francia. Este es un DLC que lo que hace es añadir algunos eventos circunstanciales, algunas decisiones circunstanciales para todos y cada uno de estos países. Es decir, Persia, por ejemplo, a ver, el de Persia justamente es quizá de los que mejor está. Persia sí que... Me acaban de saltar logros por la cara, ¿vale? Persia, por ejemplo, pues tiene una serie de misiones para haciéndote con este territorio, incluso te permiten colonizar parte de Turkmenia sin tener la tecnología de colonización. En este aspecto, pues está mucho mejor Persia, por supuesto, ¿no? Incluso un consejero que os voy a dar, nada más empezar la partida, metedle conquista de estado human y mirad. Ah, pues mira, me han metido a guerra. Vale, normalmente te lo aceptan esto, ¿vale? Sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de guerra, pero bueno, igual no se mete nadie aquí a defender y lo pillas de gratis, ¿no? Que en general es bastante viable, o sea, tú con Persia, por ejemplo, como que te subes relaciones con Gran Bretaña o con Rusia y luego tiras para adelante, ¿vale? O sea, no tiene tampoco mucho misterio de momento y tiene provincias muy, muy chulas. Como Tabriz por aquí, Mazadran, Persia está súper bien, es una partida que recomiendo absolutamente. Esta de aquí es muy buena provincia, Vanpur, muy, muy buena provincia también. Y nada, como digo, tienes un montón de entradas de diario nuevas, tienes bastante, bastante contenido nuevo, ¿vale? en este caso, pero como digo, no es excluyente con que algún día vaya a haber un DLC de Persia que introduzca ropas para Persia, que introduzca música para Persia, que introduzca arte para Persia, que introduzca mecánicas durante toda la partida, ¿no? Estas son mecánicas al respecto de un conflicto internacional, como digo, que hubo entre Rusia y Gran Bretaña y en general están bastante bien. Es decir, es mucho más chulo jugar con estos países ahora porque, como digo, tienen más enjundia, tienen bastantes más decisiones, pero quizá a alguno de vosotros le decepciona porque dice, joder, no han metido contenido a saco para Rusia, no han metido contenido a saco para Gran Bretaña, para Persia, para Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cada uno de estos países, como digo, está cantado que van a tener su DLC que se sumará, añadirá más contenido sobre el que acaban de añadir aquí, ¿no? Entonces, por supuesto, jugar como Circasia, chicos, va a ser más interesante jugar como Circasia, por supuesto, puedes jugar como Circasia y hacer la entrada de diario en Norrantes que vida totalmente, ¿vale? Obviamente, como Rusia es más chulo jugar, hay más eventos y son, obviamente, los países más recomendables para jugar en el nuevo DLC por todo este contenido, pero, y esto no lo digo como algo negativo, pero que simplemente, pues, quiero dejar claro eso, que el contenido es limitado a este conflicto de el gran juego, ¿vale? No vais a ver eventos de, no, una feria de muestras de Rusia o algo así. Hay una nueva expedición al Tíbet, ¿vale? Aquí tendremos que lidiar un poco y, bueno, como digo, también, pues, muchas acciones diplomáticas para conseguir derechos de inversión, para conseguir acuerdos de inversión mutua, etc., ¿no? Entonces, chicos, muy, muy buen DLC, gran salto adelante de Victoria 3, bajo mi punto de vista, gran salto adelante, estoy muy, muy viciado, he jugado un montón, hacía mucho que no jugaba tantísimo a un DLC, estoy muy, muy contento con este DLC, como digo, para mí podría haber estado bastante más cuidado, luego a nivel de bugs, a nivel de que algún país se haya roto, como China, etc., pues, eso no lo dudo tampoco, o sea que, igual hay que esperar un poquito para jugar con algunos países, pero como digo, países que recomiende a muerte, Persia, Rusia, Gran Bretaña, España, lo recomiendo, Cuba, lo recomiendo un montón, Japón, ¿vale? Todos esos países súper, súper chulos, Indias Orientales también, y luego hay países que habrá cambiado su meta sin ningún tipo de duda, ¿no? Estoy seguro que Bélgica y Países Bajos se van a jugar distinto, debido a las nuevas acciones diplomáticas, etc., ¿no? Entonces, bueno, me queda de testear bastante algunas cosas, como bloques de poder, pero bueno, el juego es muchísimo más recomendable, a día de hoy, es mucho mejor juego gracias a este parche de esta expansión, estoy muy, muy contento con este DLC, hacía tiempo que no me he pasado esto con un DLC de Paradox y menos de un jugador que le tengo tanto aprecio, así que súper guay, con mucho hype por ver que va a deparar el futuro a Victoria 3, ya digo, el parche 1.8, quizá veamos algún DLC conterido para algún otro país, creo que, por ejemplo, el Imperio Otomano sigue absolutamente roto, o sea, aquí quiero ser sincero, creo que sigue con las reformas tan cima de estas que está una castaña, en plan, esto está muy mal hecho, no sé si, creo que no lo han cambiado, no, sigue exactamente igual, entonces, bueno, como digo, hay países que siguen rotos, que se podrían haber revisado, pero bueno, las estrellas del DLC creo que están muy, muy bien y dan para varias partidas, ¿no? Así que nada más que decir, chicos, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.